Hola y bienvenidos a CarreraDix En el video de hoy vamos a ver como crear este ambiente en nuestra habitación, nuestra mitad o donde queramos Esto lo conseguimos gracias a las llamadas pintalas Existen dos tipos Las 50-50 que son las que tengo dentro de la mesa Que consisten en que tienen un número determinado de leds Y todos esos leds se entienden y pueden ir cambiando de color Y tienen más brillo, tienen más potencia y dan un mejor ambiente Y luego están las 38-25 o números similares que no me acuerdo Las que están debajo de la cama Que lo que hacen es que tienen 3 leds Tienen distintos parámetros Tienen 3 leds Esos 3 leds para uno es rojo, otro es verde y otro es azul Y van cambiando las combinaciones de color Por ejemplo, para este color de aquí se entiende el color rojo, el azul y un poquillo del verde O sea, para este color se entienden las 3 Y en cambio para el color blanco se entiende las 3 completamente Para el rojo se entiende las rojas nada más Así, etc, etc El precio de estas cintas leds es de... A mí sumando todo me ha salido por unos 23 euros Que son 8 de estas de aquí abajo Que van aquí 10 metros Que solamente tengo 25 por unas cosas Y este de aquí, que son muchos mejores Pero también son más caras 2 metros más costados 2 metros más costados 5 metros más costados Pues, una cosa, una advertencia que tengo que hacer El pegamento de esta cinta Esto va Esta cinta va con pegamento Con pegamento de doble cara No es muy bueno Por decir, es una mierda como una casa La descripción Pues Yo aquí la tengo pegada Con cinta de doble cara Que le tengo puesta a la mesa El propio pegamento de De la cinta Y además la tengo pillada Con un fiso El blanco que no se nota nada Pero La cinta está y que no se caiga Y abajo No, mejor que lo veáis Bueno, espero que les haya gustado el vídeo Que se suscriban Que le den al like Y les espero en un próximo vídeo